Exactamente. ¿Te gustan estos zapatos? Están padrísimos. Están muy bonitos. Mira, se trata de uno de los mejores zapatos de fútbol. Se trata de los Geometra GT2, desarrollados para tener mayor rapidez y velocidad en el juego. Y aparte, digo, la mejor parte de este asunto, aquí están, es que te los puedes llevar si sigues nuestra cuenta en Facebook, Score Final Oficial. Así es que, pues, es muy fácil. Están muy bonitos, mira. Están padrísimos. Entonces, lo que tienen que hacer es Score Final Oficial en Facebook y en Twitter también, por supuesto, arroba Score Final. Y se pueden llevar estos zapatos que son de los mejores en el mundo del fútbol. Están de verdad muy, pero muy bonitos.